Hola, soy Milena, asesora comercial de Opel Marcos Automotion y hoy vengo a presentarles el nuevo Astrael. Este coche es la sexta generación y es un muy esperado en su segmento. Para echar un vistacito a lo que es el diseño nuevo de este vehículo nos encontramos en el frontal del coche, donde vamos a ver el Opel Vizor que es una característica nueva, muy marcada de la marca Opel. Es el llamado Opel Vizor, ¿vale? Y lo que hace es integrar parrilla, los faros en forma de ala de ángel y en el centro la brújula, que sería el logotipo de la marca. En este caso en color negro, marcando el acabado que es el line, que es el deportivo. En el lateral nos encontramos con un diseño totalmente diferente al modelo anterior. En el caso de las llantas, que son diamantadas, luego vemos una distancia entre ejes que ha crecido a 267 y luego aquí podemos encontrar la trampilla de carga, ya que este es un acabado híbrido y al otro lado tendríamos el depósito de gasolina. Como dato curioso, comentaros que, mirad, esta parte de aquí, lo que vemos, el final de la ventanilla y este triangulito, es un guiño que ha hecho la marca Opel a su mítico coche, el Cadet D. Siguiendo por la parte de atrás, nos encontramos un bajo deportivo con sensores de aparcamiento traseros y delanteros, cámara 360 grados y tenemos estos faros tan finos que se unen con el logotipo de la marca. Debajo llevamos las letras del nombre del modelo, que van en grandes y expandidos y en este caso en color negro, al ser el acabado GS Line. El nuevo Astra nos ofrece un maletero bastante generoso con 370 litros donde podemos ver que los espacios dentro de las líneas son muy rectas, es un espacio muy aprovechable. A diferencia del modelo térmico, o sea del diésel o gasolina, nos encontraríamos que en esos modelos 70 litros más de maletero. En el caso de este, debajo, nos encontramos la batería del coche y unos pequeños compartimentos para poder aprovechar pequeñas cargas como el kitre para pinchazos o alguna documentación que queramos guardar en él. En el interior nos vamos a encontrar estos asientos deportivos con certificación AGR que están acabados en alcántara y piel. Llevan 10 posiciones ajustables y llevan también memoria. En el salpicadero nos encontramos el Pure Panel, que está conformado por dos pantallas de 10 pulgadas y en el que se ha buscado generar un diseño minimalista y una desintoxicación de tanta digitalización. Tenemos por esta parte el Head-Up Display, que nos va a proyectar toda la información relevante para la conducción. Otra cosa importante a destacar del Astra es que nos encontramos con el primer modelo de la marca Opel, que ya incluye la proyección de la pantalla del móvil, es decir, el CarPlay o el Android Auto, de forma inalámbrica. Lo que nos va a facilitar mucho, nos va a quitar cables y problemas de conexión. En cuanto al volante, nos encontramos con un volante de excelentísima calidad, con base plana, llevamos aquí todos los controles, velocidad de crucero adaptativa y los mandos para poder tanto controlar el teléfono como lo que siempre hemos hecho en la parte multimedia. El nuevo Astra cuenta con cuatro niveles de acabado. El Edition, que es el modelo de acceso, luego tenemos una versión Elegance y GS-Line, que es la que estamos probando ahora mismo y luego la tope de gama, que es la Ultimate. En cuanto a motorizaciones, además de la híbrida, que es la que llevamos hoy, esta que es una de 180 caballos, seguimos comercializando los vehículos en diésel y en gasolina. El diésel en 130 caballos en un motor 1500 y en gasolina tenemos dos versiones, 110 caballos y 130 caballos. En cuanto al híbrido, que tenemos ahora mismo la unidad de 180 caballos, se prevé próximamente la llegada del 225 caballos. Y para el año 2023 se prevé la llegada del 100% eléctrico. Esperemos que se espera con mucha ansia, así que a ver qué tal será ese nuevo modelo. Luego también nos encontramos dentro de este coche tres modos de conducción. Uno, que vendría a ser el eléctrico, que es el que estamos conduciendo ahora, en el que tenemos unos 60 kilómetros de autonomía, supuestamente se pueden sacar hasta 72. No nos limita la velocidad, realmente esa autonomía podemos utilizarla yendo en autovía en 120 kilómetros por hora. La batería del coche híbrido es una batería de 12,4 y aparte nos encontramos con la motorización en gasolina. El siguiente modo de conducción, el híbrido, que va a trabajar con las dos motorizaciones a la vez, tanto el eléctrico como el de gasolina. Y luego tenemos por último el Sport, que va a tirar 100% del motor de gasolina de toda la potencia. Contamos con función de regeneración de batería y también el sistema e-safe, que es el que va a guardar batería y ayudar a regenerar. Por ejemplo, si echamos un viaje y queremos entrar a un sitio donde tengamos acceso restringido para solamente vehículos de cero emisiones o ecológicos, podemos guardar autonomía o hacer que el coche vaya regenerando, de manera que gastamos más, por ejemplo, al entrar a Madrid gastamos más gasolina en el trayecto, pero al llegar podemos ponerlo a modo 100% eléctrico y guardar 10, 20 kilómetros o incluso el 100% de la capacidad de la batería. Y bueno, eso es todo. Esperamos que os haya gustado. Y para más información no duden en pasar por nuestros concesioneros Opel de Marcos Automotion. Y por supuesto, si quieren ver más vídeos como este y muchos más, no olviden suscribirse al canal.